1, 2, 3 Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué se ve la guerra? Con el mulete en el pantalón Vos estás tan fría como la que me ame al rededor Vos estás tan blanca que me amece Esa otra noche te venía bajo la lluvia doctora Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Que te has mojado y yo ya no te quiero Ah, ah, ah El circo, pollazos, una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si me preguntan, si te preguntan, vos no me conocís Ah, ah, ah Tengo tu mulete en el pantalón Vos estás tan blanca como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría que ya no sé qué hacer Te venía bajo la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia, la lluvia Cuántas mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Que te has mojado Ya no te quiero No, 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 no Gracias.